nadie puede desmarcarse cuando tiene y lleva la sangre minera y convertirse en un verdugo de nuestro pueblo y ser un colaborador del imperialismo sin embargo siempre va a haber uno que otro que quiera desorientar al proletariado boliviano que quiera desorientar y llevar el río a otros caudales que no son los de la lucha del pueblo boliviano la lucha de los trabajadores la lucha de nuestros hermanos mineros es la lucha por la reivindicación por una mejor patria por una patria soberana sobre sus recursos naturales es una lucha por la independencia y la soberanía de nuestro país y en eso vamos a admirar siempre y vamos a estar siempre al lado de nuestros hermanos mineros allá cuando se trata de defender la patria hermanos hermanos mineros hay intereses que van más allá que no quieren el interés colectivo de una patria industrializada de una patria con empleo con trabajo con ingresos para nuestras familias bolivianas hay intereses nacionales y extranjeros hermanos que siempre están mirando cuando nosotros queremos avanzar cuando queremos industrializar siempre hay gente que se opone a eso siempre que hay gente que responde a intereses nacionales pero también a los intereses del imperialismo sabiéndolo o no sabiéndolo queriéndolo o no queriéndolo por eso es importante la sabiduría del pueblo boliviano y especialmente aquí de nuestros hermanos mineros por eso con gusto venimos a darles un abrazo a felicitarlos en este su aniversario a un sindicato que ha hecho historia en el país hermanas hermanos eso significa para nosotros el sindicato de trabajadores mineros mixto Guanuni es un sindicato que ha hecho historia para el país para nuestro Bolivia y estamos seguros que va a seguir haciéndolo en ese comportamiento de identificar al verdadero enemigo del pueblo trabajador al verdadero enemigo del país de la patria y por supuesto llevando a nuestra clase trabajadora por el camino correcto de la historia el papel de nuestro gobierno nacional siempre ha sido coadyuvar con nuestros hermanos mineros especialmente aquí en Guanuni cuando llegamos había serios y profundos problemas en la empresa minera recordarán nuestros hermanos por eso vinimos aquí como lo decía en el 2020 conversamos nos hicieron conocer todos los problemas que se enfrentaba en un gobierno de facto que no le daba la menor importancia a Guanuni que tenía enormes deudas que no estaba liquidando sus minerales y que no tenía oxígeno financiero inmediatamente nos hemos puesto a trabajar y seguimos desde el gobierno nacional coadyuvando para que la empresa minera vaya resolviendo sus problemas financieros y económicos porque la empresa minera Guanuni tiene que ser rentable la empresa minera Guanuni tiene que seguir aportando al país como lo ha hecho hasta ahora por eso hermanos damos por hecho esa conciencia en nuestro proletariado en nuestros coñanchos que están aquí en Guanuni y en todos en realidad todos nuestros hermanos mineros y nosotros como gobierno nacional solamente venimos a apoyar a cumplir a fortalecer a nuestras organizaciones sociales y el sindicato de trabajadores mixto Guanuni es pues uno de nuestros de nuestras organizaciones sociales más importantes que tenemos y el gobierno nacional hermanos siempre va a venir aquí a ayudar a coadyuvar y a reconocer su trabajo por eso el gobierno nacional no ha venido con las manos vacías hermanas hermanos reconocemos ese trabajo reconocemos lo que están haciendo nuestros hermanos aquí del sindicato por sacar adelante a la empresa pero también reivindicar todas las necesidades y demandas de nuestros hermanos trabajadores de la mina así que para que mejoren su trabajo para que sigan aportando al país el gobierno nacional hoy quiere hacer esa entrega de un vehículo para nuestro sindicato de trabajadores mineros de Guanune ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!